Dame tú cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí Muerte para allá Y tú no contestaste Mamie duro me quemaste Mamie duro me quemaste Haya, apretaste, apretaste De tu gel no me quemaste Mamie duro me quemaste Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, vamos